Hoy ya te conviven en mí, y que como dijo Alfredo, yo no aprendigo ni del pasado, sino que al contrario, lo resalto, lo destaco, y se transparenta en todo y cada uno de mis poemas. No tanto por el vocabulario, porque yo ni aun estando en Argentina fui describir con el museo, siendo un diseño tú, que también era una cosa de la pintura, yo cuidaba mucho como que se escribía aquí, en voz contigo durante las expresiones. Y eso ha sido un poquito también jugar con las palabras, porque me he visto la obligación de hacerlo. Yo tengo otro vocabulario de cuna, con el que a veces quiero expresar cosas que no me permiten llegar a todo el mundo, entonces he tenido que trabajarlo, unirlo, buscarle otra vez. Las cotidianidades, a lo que decía, me ha valido la comparación con aduanos de literaturas canamericanas, como por ejemplo, Adriana Pizarric, Escolucina Stocking, Juana de Parucrubos y Contabellín. Para mí ha sido, durante este, un privilegio. A la razón. Y aquí voy a leer dos poemas cortos, uno detrás de otro, que María Dolores hablaba del tema de la naturaleza. Plantas que hablan, plantas que hablan, y rubia. Plantas que hablan. Estuve delante del jardín, durante largos minutos, y me hablaron las plantas. Me miraron a los ojos y me dijeron, sin paños calientes, sin pelos en la lengua. Estaba equivocado, que se te llamaba, nada perdía. Cerré la puerta, abandona. Y me paso a buscar a los manos, a los tejidos, como Dios no puede perder más tiempo, lluvia la compasión. La humedad de la casa, me devolvió a la realidad. Lluvia. Hoy ha venido la lluvia, escondida tras las nubes, y ha querido hablarle de ti. No he tenido más remedio que escuchar, y aún sin hacer esfuerzo alguno, fue fácil oírla. Me contaba cosas, me hablaba del mañana, y me dieron ganas de reír. Me dejó una sonrisa a la cara. Y salía a chapondear, y cada chaco, recordando incluso aquel espacio. Ella, cansada y preocupada, amigada. Gracias. Gracias. Gracias.